Ok, vamos, son 32 cuartos de ancho, 37, 37 tallas así, y así hay otra que va de 27. Otra de 63 cuartos, así de fácil, 52 cuartos. Nos piden fácil y sencillo. Veis, 63 cuartos aquí, y 32 cuartos de ancho. Vamos a poner una de estas. Lo ponemos en chocla, lo ponemos aquí. Este piquito nos va servir. Para abajo. Esto nos guardamos ahora. Para ponerlo abajo. Aquí. 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 Aquí.